La decoración navideña de una casa ubicada en el norte de Quito llama la atención de todos en el barrio y de los transeútes también. Más de 300 juegos de luces iluminan esta vivienda en la capital. En el sector de Coto Collao, en el norte de Quito, es imposible que esta vivienda pase desapercibida. Iluminarla así es una tradición que está en la familia Córdoba Salazar desde hace 15 años, como nos cuenta Marina, su propietaria. Iba comprando, mis hijos me traían foquitos y iba poniendo, poniendo. Ahora ya me hice una adicta. Cada rincón de la casa está cuidadosamente decorado con luces de varios colores que dibujan distintas figuras, como corazones, árboles y bombillos. Iluminarla toma más de un mes. La casa, que tiene aproximadamente 800 metros cuadrados, está decorada con más de 300 juegos de luces, que son encendidas año a año, cada 7 de noviembre. Que es mi cumpleaños, ahí lo enciendo. Ahí vienen mi familia, vienen todos para encender las luces. Las luces comienzan a ser instaladas desde octubre y son retiradas el 6 de enero, tiempo en el cual las planillas eléctricas se incrementan hasta en 200 dólares. Lo que pasa a segundo plano, cuando de celebrar la Navidad se trata. Es que es una cosa maravillosa, una cosa linda, para reunirlos de familia. El espectáculo de luces llama la atención de quienes circulan por el lugar. En casos especiales, Doña Marina incluso les permite la entrada. A mí me transmite alegría, me transmite gozo. Una fachada que atrapa y que saca una sonrisa a quienes tienen la oportunidad de verla.